Hola a todos y bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy nos toca Gonzalo Guerrero, símbolo del mestizaje. Pues como acabáis de ver, hoy os traigo la historia de Gonzalo Guerrero, uno de los múltiples personajes que nos dio la conquista de América. Ese episodio en el que en los últimos años se ha hablado tanto y raro ha sido la ocasión en la que ha sido sin polémica. Pero la historia de nuestro personaje bien la podríamos catalogar como propia de una novela de aventuras, o incluso de una película. De hecho, es más que probable que su historia recuerde a películas como Bailando con Lobos, Avatar o Pocahontas. Aunque no sé por qué, estas dos últimas siempre me han parecido muy similares. Y ciertamente, hasta hace dos años yo de este personaje conocía el nombre y poco más. Hasta que en la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo lo dieron a conocer. Serie que, por cierto, si no habéis visto, os recomiendo. Pero claro, no puedo hacer un vídeo entero en base a un solo capítulo de una serie. Por eso el guión de este vídeo corre a cargo de Javier Larrea, un estudiante de historia de tan solo 20 años. Y que con tan solo 17 años se marcó una charla sobre el Imperio Español en la Escuela de Filosofía de Oviedo. El descubrimiento de América en 1492 había producido que una corriente de población española y portuguesa se dirigiera hacia el Nuevo Mundo, donde se iniciaría inmediatamente la exploración y conquista de territorios. Una conquista que en cierto modo fue en un tiempo récord, pues todo el continente americano, desde la Patagonia Argentina hasta los desiertos de Nuevo México, fue conquistado en apenas 70 años. Sorprende aún más si tenemos en cuenta que fueron muy pocos los españoles que se dirigieron a América buscando una nueva vida, pues no todo el mundo podía costearse el viaje, que implicaba un endeudamiento en la mayoría de los casos. Y lo que es más importante, Castilla y Aragón apenas sumaban 5 millones de habitantes. Es decir, muy poca población en comparación, por ejemplo, con Francia, que entonces tenían nada menos que 15 millones de habitantes. Las guerras de Italia, que mantenían ocupados a los reyes católicos y más tarde a Carlos I y a Felipe II, mantenían retenido a lo que hoy en día podríamos llamar el ejército regular, que años más tarde desembocaría en la formación de los famosos tercios. Entre ese ejército castellano y aragonés que peleaban contra los franceses en Italia, se encontraban algunos nombres como Francisco Pizarro o Pedro Valdivia. Fue por ello que la conquista de América no corrió a cargo de un ejército profesional, sino de simples soldados rasos, que han pasado la historia con el nombre de conquistadores. Aparte de los conocidísimos Hernán Cortés y Francisco Pizarro, han sido muchos los conquistadores que por sus acciones han quedado en los libros. Acciones y aventuras que siempre han sido objeto de discusión incluso en su propia época. Uno de esos conquistadores fue Gonzalo Guerrero, que si bien sí que consiguió pasar a los libros de historia, ha caído en el olvido del imaginario colectivo, entre otras razones por no haber protagonizado un episodio como el que sí que protagonizó Hernán Cortés. No solo esto, sino que se trató de un conquistador que no conquistó ningún territorio, puesto que pasó a vivir como un indígena más después de que el barco en el que navegaba naufragase en el año 1515. Se dice que Gonzalo Guerrero nació en torno al año 1470 en Palos de la Frontera, casualmente la misma población desde la que partió Cristóbal Colón en el año 1492. De sus años en el viejo continente sabemos realmente poco, únicamente que participó en la Guerra de Granada y que lucharía en Nápoles junto al gran capitán. Hemos de tener en cuenta que para estas fechas tan tempranas, cuando solo Cuba y la Española estaban en manos de España, los viajes en barcos se hacían a cuentagotas. No existía aún el galeón ni el sistema de flotas. Más para el año 1515, apenas fueron 30 los barcos que salieron de España rumbo a América, y solo 33 quienes iniciaron el viaje a la inversa, con las bodegas llenas de recursos. Por tanto, y como es lógico, el número de españoles que estaba participando en la empresa era muy limitado. Aún así, ya se estaba planeando el dar el salto al continente en diferentes expediciones. Que si bien en líneas generales no tuvieron éxito, sí que consiguieron pasar a la historia y sentar un precedente al desembarco de Hernán Cortés en el año 1515. Estas expediciones fueron las de Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Francisco de Montejo, que tantearon la costa de la península de Yucatán y llegaron incluso a adentrarse en el territorio. En una de ellas, el barco naufragó y solo unos pocos consiguieron sobrevivir al accidente. Solamente para ser vendidos al cacique maya Taxmar, cautiverio al que solo sobrevivieron dos, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Los cuales serían liberados de la esclavitud poco tiempo después, pasando a comenzar una nueva vida al ser hombres libres en este nuevo territorio. Tuvieron que adaptarse a un ambiente muy hostil, pues el Yucatán era ya un territorio de selva tupida, desarticulado y nada domesticado desde la desaparición de las ciudades estado mayas, las cuales ya se habían venido abajo antes de que los españoles descubriesen América. De hecho, esta selva tupida jamás llegaría a estar bajo dominio absoluto de los españoles, pues en ciertos rincones subsistieron diversas tribus que no tenían contacto con el exterior. Es el territorio donde muchas pirámides mayas han sido embullidas por la vegetación de la zona y aún hoy en día existen algunas lenguas precolombinas, siendo frecuente en la tradición oral que recoge los hechos de la conquista. Es por hechos como este que hoy en día el país de México reconoce hasta 68 lenguas en su territorio. Como es lógico, en la mencionada tradición oral del Yucatán tiene su lugar Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, pues la historia les tenía deparado un papel a cada uno. Ningún novelista lo hubiera escrito mejor, pues ambos se mezclarían con la población indígena, hasta que la llegada de Cortés provocó que cada uno tomase un rumbo diferente. Mientras que Jerónimo de Aguilar se ofrecería a ser intérprete de Cortés al tener que comunicarse este con los indígenas, Gonzalo Guerrero prefirió seguir viviendo con los mayas, aun cuando el conocido conquistador había mandado emisarios para recogerlos a ambos y a cualquier español que estuviese perdido en la selva de Yucatán. Ambos casos merecen una profunda reflexión, porque si hoy en día nos resultaría extraño perdernos en la selva y empezar a convivir con una tribu de aborígenes, no podemos ni siquiera imaginarnos lo que le pasaría a un habitante del siglo XVI cuando las tierras en las que se perdía eran denominadas el nuevo mundo. Que para principios del siglo XVI dos españoles pudiesen mezclarse de esta manera con la población indígena en un territorio claramente adverso, es prueba de la capacidad que ya existía para la simbiosis. Este hecho en el fondo no nos debe de extrañar, pues en la península ibérica durante 800 años estuvieron coexistiendo cristianos, judíos y musulmanes, lo que había provocado que unos y otros, o bien por voluntad o bien por obligación, se mezclaran y tuvieran relaciones con poblaciones distintas a la propia. Esto es algo que en Europa ocurriría sobre todo en el territorio peninsular, y que no experimentaron países ya formados como Francia o Inglaterra. Este hecho explica uno de los episodios más importantes de la conquista, el mestizaje, la mezcla de los españoles con la población indígena. Gonzalo Guerrero se juntó con una indígena llamada Zasilja, con la que convivió durante muchos años y con la que llegó a tener tres hijos, siendo este el primer gran ejemplo de mestizaje, que también más tarde llevarían a cabo otros conquistadores españoles, el propio Hernán Cortés entre ellos. Jerónimo de Aguilar, aunque no llegó a este punto por su condición de clérigo, sí que aprendió varios idiomas indígenas de la zona, lo que nos habla del interés de este personaje por la cultura que se había encontrado. Sin embargo, Gonzalo Guerrero fue más allá, pues la llegada de Cortés en 1519 no hizo que cambiase su modo de vida. Seguiría con los usos y costumbres mayas hasta su muerte, destacando por su actitud y capacidad de guerrero contra los enemigos de la tribu que le había acogido. Más aún, llegará a combatir contra los propios españoles cuando éstos se adentren en la selva de Yucatán, que como ya hemos dicho, nunca llegarán a dominar. Tal y como nos cuenta Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia verdadera de la conquista de Nueva España, Gonzalo Guerrero se había adaptado completamente a la vida indígena, llegando a marcar su cuerpo con tatuajes y orificios, y que había sido él quien había combatido contra los hombres de la expedición de Hernández de Córdoba. Según Díaz del Castillo, el propio Cortés quiso capturarlo, pero no se dio el caso, a pesar de que ambos se vieron las caras en pequeñas escaramuzas que tuvieron lugar en plena selva. No podemos estar seguros de cuál fue el final de nuestro protagonista, aunque es muy probable que muriese en combate contra los propios españoles, los cuales habían concentrado sus esfuerzos en la conquista de Centroamérica después de la caída del Imperio Azteca. El temible Pedro de Alvarado, oficial de la expedición de Cortés, fue el cabecilla del avance hacia la región centroamericana, que supuso un recrudecimiento de las acciones en Yucatán, donde se encontraba nuestro protagonista. Así, en 1536 finalizaba la aventura de este singular personaje, que pasó más de 20 años entre los indígenas comportándose como uno más, y demostrando su valor al ganar numerosos combates para sus anfitriones. No debemos olvidar que desde el naufragio de Aguilar y Guerrero, en 1515, y la llegada de Cortés a México solo transcurren cuatro años, lo que viene a remarcar la capacidad de estos dos españoles en la mezcla con la población indígena, haciendo que este caso sea aún más extraordinario de lo que ya es de por sí. Pues no me queda más que agradecerle a Javier su trabajo en el día de hoy y deciros que hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.